Hoy te he visto con tus libros caminando y tu carita de joqueta con el yala de mi amor Tu sonríes sin pensar que al mirarte solo porque estoy sufriendo con el yala de mi amor Hoy te he visto con tus libros caminando y tu carita de joqueta con el yala de mi amor Tu sonríes sin pensar que al mirarte solo porque estoy sufriendo con el yala de mi amor Hoy te he visto con tus libros caminando y tu carita de joqueta con el yala de mi amor Tu sonríes sin pensar que al mirarte solo porque estoy sufriendo con el yala de mi amor Hoy te he visto con tus libros caminando y tu carita de joqueta con el yala de mi amor Tu sonríes sin pensar que al mirarte solo porque estoy sufriendo con el yala de mi amor ¡Venda Rodríguez! ¡Huepa, huepa! 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 ¡Huepa, huepa, huepa! ¡Huepa, huepa, huepa! ¡Huepa, huepa, huepa, huepa! Hoy te he visto con tus lidos caminando y tu carita de joqueta con el hiala de mi amor Tú sonríes sin pensar que al mirarte solo porque estoy sufriendo con el hiala de mi amor Hoy te he visto con tus lidos caminando y tu carita de joqueta con el hiala de mi amor Tú sonríes sin pensar que al mirarte solo porque estoy sufriendo con el hiala de mi amor Hoy te he visto con tus lidos caminando y tu carita de joqueta con el hiala de mi amor Tú sonríes sin pensar que al mirarte solo porque estoy sufriendo con el hiala de mi amor Hoy te he visto con tus lidos caminando y tu carita de joqueta con el hiala de mi amor Tú sonríes sin pensar que al mirarte solo porque estoy sufriendo con el hiala de mi amor FEDA RODRIGUEZ 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 Gracias por ver el video.